Gracias por preferirse en ese noticias. Continúa la campaña Una vivienda digna para Brian, liderada por su mamá Luz Estela Huitrago, quien a diario toca puertas de la comunidad y medios de comunicación en su propósito por recaudar fondos para beneficiar a su hijo, quien padece una enfermedad que limita su movilidad. El crecimiento para mi negocio es el resultado de hacer las cosas bien. Empieza el año con pie derecho, renovando por internet tu matrícula mercantil. Hazlo fácil, rápido y seguro en www.camaratuluá.org. Fecha límite 31 de marzo. Cámara de Comercio de Tuluá, por una región, en una sola dirección. Con la venta de manilla, Luz Estela Huitrago avanza a su propósito. Brian necesita una vivienda digna para poder que tenga mejor su calidad de vida y seguir su proceso adelante. Entonces, esa es la campaña. ¿Y cómo está Brian de salón en ese momento? Brian está estable, un poco esta semana estuvo con gripa, pero pues estable. Está en el colegio, en su momento está asistiendo a su colegio, a sus clases normales. Igual también ya inició sus entrenos en el INDER con la natación. Entonces, para adelante. Son varias las entidades y personas que se han unido a su campaña para apoyarla en su empeño. La gente me ha apoyado mucho. He recibido el apoyo de la policía de aviación antinarcóticos. Las emisoras de acá de Tuluá se han unido, han creído en este sueño y me están apoyando de manera decidida. ¿Cómo te han apoyado? Pues primero haciéndome las entrevistas, también me están apoyando, publicando en sus estados de WhatsApp y sus redes sociales mi campaña, invitando a la gente a que me apoye, a que crean en este sueño para que Brian así pueda tener una mejor calidad de vida. La semana pasada entregué 40 manillas en la base antinarcóticos. Muchas personas se han acercado, me la han comprado e incluso me han dicho hágamela, yo la quiero personalizada con mi nombre, con un equipo de fútbol, bueno, como quieran. Yo ya las estamos haciendo como la gente me las pida. Con fe y mucha alegría, Luz Estela avanza en su campaña acudiendo al buen corazón de los tulueños. Quieren hacer un evento grande para varias personas de varios niños que tenemos enfermos, entonces se está trabajando en ese proyecto. Queremos soñar en eso y pues seguir contando con la ayuda de todos los colombianos. Así, Inquebrantable, espera que tarde o temprano el sueño de darle una vivienda digna a Brian se haga realidad.